Uno de los personajes característicos de la empresa AAA, que fue, es y siempre lo será, es la Parca, desde su primera versión, personificada por al quien hoy conocemos como L.A. Park, la segunda versión, quien antes fuera una interpretación de Carys la Momia, y que hasta hoy en día sigue con los huesos. Este es uno de los personajes que más dinero le ha dejado a la empresa AAA, y por eso lo explotan de una y mil maneras. Una de estas formas para seguir sacándole más dinero a este personaje fue creando a la Parca Negra, siendo esta la parte contraria o el enemigo de la Parca AAA. Originalmente el que se encontraba tras esta máscara era el zorro, Jesús Cristóbal Martínez. Se habla de que él portó el traje entre los años 2012 y 2013, pero por la voz, el físico y otros factores fue reconocido por varios aficionados, así que los planes de este personaje se desecharon. Por eso es que luego el zorro reapareció en la empresa, e inclusive se enfrentó con la Parca Negra. Como dato adicional, el zorro ya habló públicamente de esta etapa en su carrera, comentó que en ocasiones la empresa lo hacía pasar por la Parca AAA en el extranjero, y en México, cuando este tuvo el accidente del hombro. Después de que el zorro abandonó el personaje, el que se supone portó el traje en una segunda versión fue el último gladiador, pero este no tardaría mucho con el nombre, ya que la empresa le daría otro personaje, y se trata del de Demon Rocker, en la primera versión de los Inferno Rockers, un intento de la AAA de revivir el concepto de los vatos locos, solo que no les funcionó. Con estos acontecimientos, una vez más quedó vacante el personaje de la Parca Negra, y el que se supone portó el traje fue Dizzy, quien utilizó este nombre en eventos no televisados, y rara vez en televisión. Así se había mantenido a la Parca Negra en un bajo perfil, hasta que en una pasada función regresó el personaje a la televisión, pero la gran sorpresa es que este tenía un nuevo cambio, ya que el portador era otro, una Parca Negra muy violenta, y que se unió a Joe Leader en el conjunto de los Perros del Mal. El que se supone se encuentra bajo la máscara de esta nueva Parca Negra, es Ángel Mortal Jr., hijo de Ángel Mortal y de la Venus. El físico es muy parecido, pero no quisiera dar un dato incorrecto, por eso aclaro que el que se supone está bajo la máscara de esta nueva versión de la Parca Negra, es Ángel Mortal Jr., quien nos presentó una Parca nueva y diferente, más extrema, con un traje que cambia drásticamente a las demás versiones. ¿Será que esta nueva Parca Negra será la definitiva? ¿O seguirán utilizando este personaje como un luchador botarga? Si te gustaría ver el video donde explico qué es un personaje botarga, el link se encuentra en la descripción. No olvides dejar en tus comentarios qué opinas de esta nueva Parca Negra, y de los tantos gladiadores que han portado esta máscara. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano, y te invito a seguirme en Instagram, para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!